Hemos terminado bien el primer tiempo, hoy hemos empezado bien el segundo, pero bueno, yo creo que hay que reconocer que hoy hemos tenido un rival enfrente que ha sido superior y en este caso la derrota es justa. Pues minuto uno, pues ya para Armando, pues bueno, la verdad que es muy complicado dar la vuelta ante un equipo que insisto que eran mejores casi en todas las parcelas, pero bueno, hemos intentado, ha estado el marcador abierto durante todo el partido después. Estamos cansados y un poco dolidos, pero la verdad que ha sido un rival superior a nosotros y ya está, a nosotros ahora pensar en el partido del domingo y ya está. Terminado el partido vacíos y con esa sensación también no es del todo buena, pero es positiva. Que todo el estadio canta prácticamente nuestros colores, la verdad que es increíble tener tanta gente de la Real jugando de visita y motiva mucho, queríamos entregarle algo hoy en día, pero la verdad que nos vamos con las manos vacías.